Han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad. El país está en crisis y ARENA parece obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas. Son los argumentos de los diputados Johnny Reisol y Juan Valiente, tras el anuncio de no buscar la reelección para los comicios de 2018. Dicen que existen irregularidades en el proceso de elecciones internas del partido ARENA, ya que no se les respetó su fórmula inscrita, es decir, a la persona que propusieron como suplente. Esta misma preocupación no nos permite ser parte de un engaño y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños. Estamos enviando un mensaje claro a la dirigencia. Nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería y a nuestra base les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso. En el caso de Johnny Reisol, su suplente Gabriela Trigueros también dejará la carrera por una diputación. En el caso de Juan Valiente es diferente, pues su propuesta, es decir, Aida Betancur Simán fue desestimada del proceso. Estuvimos reunidos con la comisión política de nuestro partido. Nosotros hicimos una especie de apelación informal. Esa reunión no nos produjo ningún sentimiento o ninguna seguridad de que van a haber cambios o rectificaciones en el proceso. Aclaran que no están renunciando al partido y que finalizarán su periodo por el cual fueron electos. Dicen estar comprometidos con el pueblo salvadoreño y que no responden a intereses personales. Esperaríamos que no haya ninguna acción en ese sentido porque entonces sería un símbolo más de la matonería. En lugar de discutir las ideas, se atacan a las personas. Por ahora se desconoce si otros miembros del partido seguirán los pasos de estos dos parlamentarios. Lo cierto es que deja en evidencia la crisis que enfrenta el partido Arena de cara a las elecciones de 2018 y tomando en cuenta que se avecina un proceso también presidencial en 2019. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.